Cristina Fernández de Kirchner insinuó que no va a ser candidata. Al hablar en la sede del sindicato de docentes privados, dijo textualmente, me excluyo, cuando pidió votar a favor de la reconstrucción del país. La expresidenta también destacó que no hay que culpar a los que creen en el actual gobierno. Tampoco nos enojemos con los que creyeron, porque tampoco sirve eso. Pero sí ayudémoslos a que comprendan que es necesario que nos den una mano para que, por favor, podamos reconstruir una Argentina que no nos tiene por qué. Por favor, no lo estoy haciendo desde mi persona. Me excluyo. Y nadie grite ni nada. Me excluyo. Porque es necesario, además, ayudar a pensar a la gente sin que la confundan con falsos dilemas o estúpidas contradicciones o un nombre o un apellido. Por favor.